No, no mames, aquí es donde ves de cerca y dices, sí, estoy oculero, güey. Hasta de lejos. Hasta de lejos. ¡Qué volás! Esa bandita que tranza. Bienvenidos a un videíto más, mi gente, donde enseñaremos los memes que me hacen la banda. Ya saben que me respetan bien poquito y me hacen un chingo de memes bien seguido. Y aquí andaremos reaccionando a algunos de ellos. Unas que nos encontramos en algunas páginas de Facebook, en grupos de Facebook, de stand-up, de podcast y ese cotorreo. Y otras que son del grupo de los Erasmus Catarinos, donde son más manchados. En vez de que ahí es donde se supone que son los fans, los seguidores fieles, pero puro güey cabula que anda acá subiendo dos, tres memes, que la verdad están muy chidos. Y como hay talento entre toda esa banda memera que sube su contenido ahí a nuestro grupo de los Erasmus, que son los que luego compartimos allá en la página de Facebook, que si no nos siguen vayan a seguirnos ahí. Aquí está apareciendo y está parrastra en Facebook ahí para que nos encuentren. Y como les digo que hay harto talento, pues vamos a elegir los mejores y a reaccionar a todos estos memes que hace la bandita, ¿no? Mis santos, ¿tú ya los tienes listos para irlos echando? Sí, sí, bueno. Bueno, pues una vez le empezamos, mi gente, y bienvenidos a este videazo donde vamos a reaccionar a los memes que me hace la banda. Cámara. Mi gente, los invito a este tour interdelegacional. Se está poniendo de poca madre un show por delegación. Nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México. Ya los shows que están aquí ya se agotaron, mi gente, pero todavía hay boletos en las delegaciones restantes. Si quieren comprar su boletito, en la descripción está el link para que lo compren y aprovechen su oportunidad. Ya no hay ningún boleto VIP, todos volaron, quedan pocos boletos, así que apúrense y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad que formará parte de mi primer especial de comedia, mi gente. Cáigale, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional, bandita. Cámara. El primerito, mi santos, a ver. Ah, es el clasiquito, ¿no, güey? Clásico, yo vine a chupar y decir mamadas. Es de uno de los primeros, de las primeras épocas de la pandemia donde se hacían muchos lives y la cotonrisa me invitó a un live donde solo fui a... eso se resume, en eso se resume, güey. Solo fui a chupar y a decir mamadas. Ahí estaba el Jerry con unos kilos menos, bastantes kilos menos el Jerry, con su pelo, pelo verde, el Ricardo Pérez. Este, en ese live que me acuerdo que estuvo mucho el cotorreo. Y fíjate que este meme, güey, creo que es de los que ha llegado más lejos, güey, porque yo lo he visto así, así normal, güey. Normal en páginas así de tíos, güey, páginas de otras cosas, güey. Páginas de esas que se llaman Borrachos o... ¿Sí o no? Borrachos VIP. Dale, güey. Los Borrachos VIP, con esas madres, güey. Y una vez, escuché que me dijeron a lo lejos de... Ay, güey, del meme de... Yo vine a chupar y decir mamadas, güey. Me conocen por este... que me reconocían por este meme, así que muy agradecido con este meme. Está muy chido, güey. Y, pues, ese es un resumen de... De no solo este meme de mi vida. Ellos solo vienen a chupar y decir mamadas. Y se van a otro. ¡Hágala, güey! Este es clásico, ¿no? De la escala de... Eso lo usan cuando muere alguien más que Chabelo, ¿no? Que no es Chabelo, güey. ¿Sí has visto ese nombre, güey? Sí, cuando... Ah, sí, bueno. Cuando llenas queda Chabelo y Larriena Isabel. Chabelo, Larriena Isabel y Silvia Pinal, güey. Silvia Pinal que anda también echándole hartas ganas a la vida, güey. Saludos a Larriena Isabel, a Silvita Pinal, y a Don Javier López. Y ahora lo usaron que... Belinda, que es la que va escalando. Va escalando acá en personajes. Tiene a Giovanni Dos Santos, que ya fue su víctima. Al buen Lupillo Rivera. Al buen Cristiano Dal. Y ahora ya va por Santa Fe Clan. Y primeramente Dios. Y primeramente Dios por un servidor. Hasta arriba. Sí, la Belinda es de gusto chacalito, ¿no? De gusto precario. De que coma dos veces al día. Que la traten mal. Que tenga antecedentes penales. Que tatúes su nombre, güey. Ese es bien, 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 niñero, güey. Tatuarte el nombre de Turruca, güey. Ese es bien barrio, güey. La Belinda va a hacer sus castings de sus parejas a los bailes de la explanada 30-30, al parecer. Un día nos vamos a topar, doña Belinda. Pero buen meme de la banda este. Yo me acuerdo que no tiene mucho que lo subimos a la página. Cuando dejó al buen Odal y a la banda de la Tiona, lo compartió mucho ese meme. Que si ves un meme sacado de nosotros, del grupo, de nuestra chamba, de todo ese pedo. Ahí compártalos, banditas. Si les late, compártalos. Y si ustedes tienen el talento para hacer memes, igual Riven es uno para nosotros, ¿no? Y te va todo chido, güey. ¡Ja, ja, ja, güey! ¡Ja, güey, güey! ¿Has visto ese video, güey? No, no, ¿viste el video, güey? Pero ¿viste el meme, güey? ¿Viste el meme como que está así normal y de pronto se prende bien recio, no? Es un güey que le... Que le dicen... Que se siente de esa madre, güey. ¡Ese que le explotan las llantas, güey! Tompa, babo. El cárter chama. ¡Ey, güey! ¡Ja, ja, ja! Sí le vi, se está bien pasado de lanza, güey. Aquí, como pueden ver, habla sobre el fanatismo que tenemos aquí en este canal a la hora pico, güey. Se pasan de ver, ese güey sí fue una broma bien... Bien pesada, güey. Este, bro, muy buen meme, ¿eh? Muy buen meme. ¿Qué te pasa? 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 ¡Ah, güey! Está chido, güey. Esa chida sacaron el Messi bien feliz, güey. Se ve que está bien Felipe en ese video, güey. A ver, si hay banda que... Tenga Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y ahorita esté viendo este video acá en su celular, comente, ¿no? Comente, este... Yo soy, yo soy Messi. Team Messi. Team Messi para ver si ustedes también pagan todas las plataformas y terminan viendo acá el contenido con certificado de humildad. Anda, no paguen tanto, no paguen tanto. Mejor sigan viendo acá el contenido de nosotros. Dejen los comerciales. Y ya con eso está más bien que pagado nuestro trabajo, ¿no? El de nosotros y de otros youtubers que les latan. ¿Crees que esos güeyes vean esos contenidos, güey? O sea, no de nosotros, pero digamos como un güey de Argentina que el Messi va de un güey de Argentina que va a comer tacos de avar o... Que va al barrio a ver cosas acá. ¿Crees que ven? Igual el Messi no, pero a ver el jugador es que sí. Sí, a ver unos güeyes que sí, ¿no? Sí, sobre todo güeyes que sí vienen desde el charcazco. Que vienen desde abajo, ¿no? Sí, güey, seguramente sí. Como los brasileños que se me hacen que sí son acá bien barrio, güey, y de pronto crecen. Güey, buen meme del profe Messi. Güey, acá con el güey de Chofar. Va llegando a Estapalapa y va llegando a Estapalapa los dos. El Richie bastante asustado, acá se alcanza a ver en el meme. ¿Y crees que el Richie se culería si va al barrio? No, creo. No, como que sí le aventaría más huevos. Habría otros que sí se culerían más. Con el profe Alex Fernández, se ve que si los lleva, si jala y todo el pedo, pero... Pero no se bajan el taxi. Sí, como que si dirán, no, ya eres de aquí, pídelo para llevar. Pide tu pulque, don Polo, para llevar, ¿no? Y yo creo que hay muchos estandoperos que no topan pan y madres, güey. Nunca han ido o han quedado de paso nada más, ¿no? Pero ahí próximamente, si quieren que hagamos algo en Estapalapa con bandita cómica o de otro lado, díganos y los llevamos ahí al barrio a conocer, chingada. ¡Me está envergué esto! Le echamos la mano al Jeff Hardy para salir del anexo, güey. En el video del chavalín, güey. Ahí cuando fuimos a sacar al chavalín del anexo en el video de los Champions, que si no lo han visto aquí, les dejamos el link para que se lo ripen. En la casa de mi abuelita que rescatamos al buen chavalín, llegó un taxi por nosotros. Y exactamente cuando corrieron al Jeff Hardy, güey, nos hicieron este meme de que le ayudábamos a escapar al buen Jeff haciendo un cisnes en tono y sí parece como si lo estuviéramos recibiendo. Se ve bien verga. Sí se ve como si lo estuviéramos recibiendo al Jeff, güey. Se ve bien verga, güey. Un biche vuelo. Sí, ¿o qué? No, es que calculándole para no dejarlo caer al piso, güey. Ah, güey, un biche Jeff Hardy, güey. Este, ese video estuvo bien verga, ¿no? Estuvo chido ese de mi barrio en tu cocina. ¿Con el tachas todavía, no? Con el buen tachas. Todavía no existía Ramero. Todavía no existía. Pedro Parker. El Pedro Parker, ni el reforñero, güey, de uno de los problemas que aqueja a la familia, güey. Y está chido este meme, güey, del buen Jeff Hardy. Ojalá un día se nos haga ir a sacar al Jeff Hardy del anexo, güey. Ojalá un día se nos haga. Ojalá que no, güey. Si lucha, güey. Sí, mejor que no, mejor que... Se nos haga ir a sacarlo del otro lado, güey. ¿Te gusta? A ver, güey. Ay, güey, ahora con el profe Carlos Vallarta. Acá en el clásico atraco, güey, ¿qué horas traes? Déjale, saco el chip. Este, güey, pues que lo subí del Grupo Podcast, un grupo bastante fiel de... Todos los contenidos de los comediantes, ¿no? Desde que fuimos en el tour gastronómico en Metro... Xola, güey. Sí, me refiero a Xola. Metro Xola con el buen Carlos Vallarta. Y el fondo sí se ve una casa de bien... Se ve muy el estado de México, güey. Es que vas a ir en tu carro por Auris 2, güey. O que vas a ir por este... Por Chocolines. Por Chocolines, güey. Se ve como que es en los Chocolines. Acá, piso de tierra, bardas pintadas del PRI, güey. Diablitos de luz, güey. Zaguán verde como... Nosotros nos quedamos un chingo de años con el Zaguán color... Color Zaguán, güey. Color Zaguán, güey. Color Zaguán. Sí, o así. Como la lámina. Ah, la lámina así verde, güey. Así no, duramos pute años, güey. Hasta que ya luego mi crema lo pintó, güey. Y eso ya después de dos, tres grafitis lo pintó. Si no, ahí lo hubiera dejado de color... Color Zaguán, güey. ¡Ja, güey! Vírate para que te... Vírate mi papu para que te bañes, güey. Por si aparezco en tu inicio. La clásica que comparten, por si aparezco en tu inicio, ¿no? Me acuerdo que... No sé si la subiste tú, la subí yo a la página. Creo tú, güey. Y no mames, la banda la compartió un chingo ese mamazo, güey. Acá con la resistencia. Que esa resistencia ya si alcanza a ver de cerca se ve esas bien... Que las usaron bien recio. Que llevaban una vida bien usada, güey. Con la que te prestó el gordo. Con la que nos prestó el buen babyface, ¿no? Sí, es que ya se ve que diario les toca a sus dos, tres baños al día, güey. Esas resistencias al chile, güey. Estos que hacen la banda como en 3D que se salen de la publicación. Se ven vergas, ¿no? Acá los momazos, güey. Está rifado, ¿eh? Para que se bañen, bandita. Está su resistencia para que se bañen, maíz. Y a otro. A ver, yo, güey. No manches. Igual del Grupo Podcast. Ahí son buenos generadores de memes. Y comienza bien chingados. Más edición, ¿no? Sí, ¿va? Sí, le echan acá a toda la jiribilla yo. Oye, mi comida viene hecho un desmadre. El repartidor de Kentucky y Simón son mil varos. No, pues sí parezco bien repartidor. Mira, güey. No, mami. No, en ese meme sí parezco bien repartidor al chile, güey. Repartidor, dealer, güey. Si no, ahí me pones cachuche. No, no, mami. Me necesitan ganas de darme una putiza, güey. Este, síganos. Si hay alguien del Grupo Podcast aquí, síganos apoyando con sus memes para igual después compartirlos en nuestra página, ¿no? El Clásico, el de los comentarios, ¿no? Que te lo encuentras en varios comentarios. Del perrito de Agüeo Papi, güey. Agüeo es el de también en Jazz Sticker, güey. ¿Ah, sí, güey? Sí, güey. Agüeo a toda madre, güey. Este fue del mismo derivado, del mismo live de la cotoniza, creo, güey. Ahí empezaron a subir ese pinche meme, güey. Sí, ese Clásico, ¿no? Sí, ese Clásico. Ya lleva rato ese meme en vigencia, güey. Sus dos añitos ya de llevar ahí, güey. Desde que empezamos el depósito, igual también fue cuando empezaron a poner el Agüeo Papi acá. Y yo creo que la banda ni sabía qué pedo una vez. Dijeron, ah, hay un pinche perrito ahí con rastros muy lentes, güey. Pero sí, ese Clásico, ese creo que es el meme Clásico por excelencia, ¿no? El de la Agüeo Papi. Y que luego la banda dice, échate una Agüeo Papi, como... Como Lady Wu, ¿no? Echate un Wu. Y ahora que ya tenga nuestra estación de radio, ahí sí ya como el chaval es que, mándame un Agüeo Papi. Ya lo tienes ahí de sonido, ¿no? Un changazo, ¿no? Mándame un changazo, ahí está, ¿no? Así lo vamos a hacer. Una Agüeo Papi está ahí a guardar lo chingado. Vámonos. La que te gusta que es la sexy star, ¿no? La que te gusta que es su papá, Blue Demon, su tío, el santo, su novio, el Mil Máscaras. Ah, no, su hermano, Mil Máscaras, su novio, el solitario, güey. Fuera leyenda. Tú, ¿y qué? Cuando estoy bien puteado, bajando de la lucha con el iguán, güey. Esa foto también le llovieron los memes, güey. Yo sé que ya cuando me desperté el otro día, pensé que iba a decir, no, el otro día ya voy a aparecer en el récord, güey. En la revista de Super Luchas acá, bien respetada. Ah, puro puto meme al otro día, güey. Me las dorizaba, ¿no? Me las dorizaba, güey. Está chido, pero está chido esto de Luchas, ¿no? Está chido este meme de la bandita, güey. So, güey. Igual del perrito, güey. Cuando invitan a lugares finos y elegantes. ¿Hay go michelas? No manches. Ese lo subieron cuando grabamos el del Roberto y el de Chino. Ah, güey. No, sí es cierto, güey. Ah, sí es cierto. Sí que nos llevaron a los tragos fresones, güey. No hay que dejar. Estaban buenos, güey. Pero no bien como... Es que luego tienen unos ingredientes a mí que no se me hacen tan chidos. Como el que te ponen ayer en la boca. A mí no se me hizo chido. Como dos, tres cosas que está chido por la experiencia que es el puro mame del trago, güey. Pero a mí no es por acá darnos las de bien raza ni acá. Pero uno es feliz con una chelita. Una chelita. Una miche. Un este... Ya finos, finos, finos. Un tequilita. Un Don Julius. En un cumpleaños, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es un cumpleaños? ¿Qué es acá? Un Don Julito. El rancho es que a mí me gusta. Pues sí, pero este ranchito parece así. Sabes que al otro día te va a cargar la verga, ¿no? Sí, sí. Es que los los gustos, güey. Güey, güey. Lo que tú ves, lo que ella ve, güey. Cuando está pegando unos chicles en el pelo. Y acá la cara del modo Undertaker, güey. Modo Undertaker. Que yo creo que la cara del modo Undertaker es... Es la cara de varios cuando estás... Cuando estás vaciando, güey. No, te vuelves a suener así, va medio... A medio liquidación, güey. Por igual, dama y caballero, por igual, ¿no? La cara de Undertaker, güey. No, no, mames. Aquí es donde ves de cerca y dices, sí, estoy oculero, güey. Y esto acabo de decir... Hasta de lejos. Hasta de lejos. Ya todavía se pasa el mundo tuyo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, güey! ¡Fue un verasmo! ¡Este güey que se lo editó es una pasadera de verga, güey. Está arriba la pareja real de qué? ¿De Inglaterra, no? ¿Del Reino Unido, güey? Y el buen Erasmo acá. Pero le pusieron una foto exactita donde está así como... Y luego ya cae bien feliz el Erasmo. ¡No mames, güey! Esa foto más que por... Abajo está la verdadera pareja real, la Evis y yo. Pero más que por... Está chido el meme. Está chido acá la comparación que hicieron estos compas, güey. La mera cábula. Pero el Photoshop de Erasmo, sí. Escogieron las imágenes exactitas del profe Erasmo, güey. Que por cierto, el profe Erasmo ahora que andemos cerca de su ciudad. Que le caiga un chaucito, ¿no? Que le caiga un chaucito ya al Erasmo. Que se eche un palomazo, güey. Acá, no, güey. Te da vergas, ¿no? Con el buen Erasmo Catarina. Saludos al profe Erasmo si nos anda viendo. De hecho, la del muchacho alegre, güey. O sea, güey. O la del buen muchacho, güey. Y la de... ¿Cómo se llama? La de la manzanita, güey. Es su clásico, ¿no? Sí, es la manzanita. La manzanita es el clásico, güey. Güey, güey. Es el ñor, ¿no? Un ñor de... Un ñor de bigotito, ¿no? Ese ñor se viste bien verde. Mira, nada más fíjate aquí. Y mira la cara. Pero ve el atuendo, May. Vota piporrona, güey. Aquí se alcanza a ver... El celular, güey. Celular con... Con... Funda, güey. Pero no está en el cinto. Está en el pantalón. Y se sale nada más acá la agarradera, la pinzita, güey. Ese pinche villa que parece el campeonato mundial pesado, güey. Que con eso te sacas un tiro y descalabras a tres cabrones de un pinche... De un solo cuerazo, güey. Tenemos la esclavita del otro lado. Que me imagino que debe tener su nombre y su fecha de nacimiento. Chingo de madre si no. Su esclavita. Ese anillo de tres dedos. ¿Ya viste el anillo? Anillo plano. Mira, a ver qué es el anillo. Anillo plano de tres dedos, güey. Abarca acá tipo boxer, güey. Tipo manopla, güey. Su tecatón a like, porque el güey es fresón, obviamente. Y pinche cadenero que parece aquí. No, 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 hombre. Hasta parece que es portero de la central de abastos, ¿no? Chingo de cadenas aquí, güey. Y candados. Alta joyería trae acá el patrón. Y este es el que casi siempre pone en el meme de... No te vayas a venir muy mamón a la fiesta, ¿no? Y ya llega ese güey aquí al huevo, güey. Ese güey se la rifa. Alto atuendo, jefe. Ojalá ya esté viendo este video, ese patrón, güey. Alto look de mi jefe. 10 de 10, güey. 10 de 10 en la escala de modafoker, güey. Ahí te va. O sea, güey, güey. El billetazo. Este, ¿qué fue primero, güey? El meme, güey. El memecito o cuando nos regalaron el billetito en un cuadro, güey. Yo creo que primero vi el meme, güey. ¿Sí va? Yo creo que ahí lo agarraron. El compito ya lo imprimió, güey. Acá se rifó el Photoshop. Está chido el billetito de... Oh, papi. 50 mil dólares. Está chido acá el billete de Tostón que quitaron al Morelos, güey. Y ahí nos metieron acá al perrito con rastro. Está toda madre, güey. Pero aquí está chido. Y a la banda que se... Al compita que se rifó de este meme. Muchas gracias, Alto meme. Y a la bondita que lo imprimió y nos lo mandó en el cuadro también. Muchas gracias. Está muy chido, güey. Ah, eso es de Residente, ¿no? Este la acabo de ver, güey. Esa foto está... Es de mis favoritas, güey. Que está la mole, el profe Franco. Y acá su picador, güey. Y este... Sin querer nos acomodaron por colores. Acá del más, güey, al más... Al más prieto. Y obviamente yo gané, ¿no? Gané la prietez, güey. Y la división de cuánto vas... ¿Cuánto va a querer, güey? Y se paga primero, gallo. Se paga primero en caja, gallo. Que siempre... Son cosas que nos aplican a menudo. ¿Tú sufres la discriminación por color, mi Paps? No, casi no. ¿Tú casi nerva? No. No, estás más blanquilla, güey. Estás más pendejo, pero sí. O moreno. Más culero. Pero moreno casi no, güey. De pronto, no siempre, cada vez menos. Gracias a Dios, pero... Sí, de pronto sí me aplican esas o qué. Se paga primero. Sí, paga. No, primero paga o primero te revisamos antes de salir. Ah, pues esclado. Sí, güey. A ti también, o sea, que te vas siguiendo en las tiendas, que te metes acá. Ahí como me cae en la verga esas. Bueno, la obrera, güey, que luego te quedan viendo bien. Sí, güey. Sí, a mí también. Ajá, güey. A mí me pasa bien seguido eso, güey. Como que estoy viendo acá, güey. En el Oxxo, güey. La tira, no es que de varias Oxxos hay tira. Los tiras. Se quedan viendo bien verga. Yo también, pues ya aprovecho para quedarte les viendo bien verga. También yo creo que ellos no empiezan y empieza uno, güey, ya por eso. Dicen, ah, chinga. Se queda viendo este puto chatito, güey. Relájate, güey. Relájate, güey. No te ha sido nada, güey. Probablemente también. Quién sabe quién empiece. Pero sí, a mí cuando se me queda bien verga. Hasta a mí, ¿qué pasó? Creo que se le perdió. Qué pinche viciar, güey. Pero sí, este... Aquí está esta fotaza acá con el... El Franco sí está... El Franco en persona está bien blanco, güey, güey. Sí, güey. La mole también está... La mole también está guaraón, pero el Franco sí se ve bien guero acá, güey. Bien blancote, güey. Es de un servidor. Ah, güey. Es que está bien chido tú y yo, güey. Es de... Que una foto... Creo que fue en los Champions con el chavalín. Cuando hicimos los Champions. Ah. Que estás todo tu pelito aquí negro y que te pusieron a ladra el ricochet sin máscara. No más. ¿Tú eres así, no? Sí, sí. Te ves igualito ahí. Ahí también pon... Aquí se lo vamos a poner tantito para que lo vea la banda. ¿Por el de WWE, no? ¿O quién? Aquí está el buen Cossaco, el vodka de Grosella con la nueva imagen del buen Santos. Esta deberíamos de mandar a imprimir un Cossaco así, güey. Hay que mandar a hacer unas... Ándale, güey, hay que hacer eso, güey. Mandamos a comprar una caja de Cossacos chaparritos, güey. Y mandamos a imprimir etiquetas y le metemos esta imagen al Cossaco. 300 bajos. 300 firmaditos por el Santos. Pero está chido este meme del Santos acá en el Cossaco. Ese tiempo... Cuando recién empezó el pedo de la guerra, güey. Bueno, de la invasión de Rusia, güey. Te hicieron un putero de memes por tu gorrito ruso, güey. Tu gorrito ruso. Y a ese entonces ya no se lo pone el Santos. No, no voy a pensar que soy ruso. Dice... No quiero pedo, güey. No quiero pedo. No, no le veas como está fuerte. A ver, güey, está en el clásico. Ah, güey, el desvale. Este, como dos años fue mi foto de Whatsapp, güey. ¿El desvale? Ajá, era mi foto de perfil de Whatsapp cuando está cargando el vale, güey. Y me preguntó, alguien, no sé, alguien me dijo, no mames, güey. ¿A poco sí conociste al vale? Alguien que me dijo que yo creo que no le dio el suficiente zoom, güey. Y pensaba que era yo que andaba cargando el vale, güey. Güey, es un sueño, güey, que te haya cargado el vale, güey. No mames, este güey. Si todavía vive este compa, güey, imagínate qué pincho orgullo, güey. Yo soy este, güey, que me cargó el vale, güey. Y se ve que el vale lo está cargando con un chingo de gusto, güey. Así como... Como bebé, así de sus piernitas, güey. Y después que la de esta, güey... No mames, ese güey hacía, adiós, güey, güey, güey. Está chido ese, el vale, el vale. Se ve que era un tipazo, güey. Sí, fue un mes de días cuando se nos fue el vale. Iba primero o segundo de secu, güey. Iba como 12, 13 años seguro tenía. Yo tenía 6 años cuando se nos fue el vale. Sí, güey. Y te volviste fan del vale, ¿no? No, era fan del vale, güey. ¿Sí? Es que en ese tiempo se escuchaba. Nosotros que siempre hemos escuchado la que es buena y acá. Ya se escuchaban las chidas, güey. Me acuerdo que te daban una canción que se llama Nada, güey. Nada. Que era la que acababa de sacar en video, güey. Que yo había visto por ahí en la tele, güey. Que se va al baño con una ruca, ¿no? Ah, sí, creo que es esa, creo que es esa, güey. Y ahí fue donde ya no supimos más del profe. Bueno, supimos, pero ya cosas bien feas. Bien feas de mi vale, güey. Un baño a estar decirle al buen Gallo de Oro. De ahí te va a mostrar. Ah, güey. También con este güey me cabuleó un chingo la banda, güey. ¿Cómo se llama el que le hacía la salecita, güey? ¿Es de los más caros del mundo en ese, güey? O de los restaurantes más prestigios del mundo. Ese güey, este... Sí, por la... Todos lo topamos por acá, por cómo echa la salecita, güey. Pero una vez me apareció... Ah, no, güey. Una foto de ese güey. No sé cómo tenía la greña o algo así, güey. Pero me etiquetaron un putero de banda, güey. Mira, aquí está el Iztaparrasta, güey. Y me metí, güey. Y tenía, no mames, su restaurante tiene fotos con el Piqué, güey, ese güey. Ah, sí, güey. Con el Maywara, güey. Con el Maywara. Acá con banda pesadísima de todo el mundo. Ándale. Le hicieron buen Photoshop a este compa, güey, Chile, güey. El buen chef mamador. Uno de los que más he visto, güey. Ah, güey, güey. Está chido, sí, güey. Si modo, nosotros somos los que nos subimos al cerrar a fumar nuestras motas. El Santa Fe Clan es el clásico cholero que se ve acá. Que se asustó, que es yo como el normalo. Como si no me siento tan chacalón y tan acá. Y el Roberto Martínez, ¿no? Bien fresón, güey. Ahí se juntaron. Yo creo que estaría hecho una toquecisa. Este crew, güey, que tuviéramos la fortuna de andar acá cotorreando con los otros dos compas. Estaría chido con unos toquesazos, ¿no? Ya que vas a acabar la prepa, güey. Este es más chamba, ¿no? Es más ilustración, güey. Sí, güey. Se arruinó este güey. Ya casi acabó la prepa acá echándome una chelita. Y obviamente de May con el clásico May con sombrero de periódico, güey. Con los Ramos, güey. Con los Ramos, como se podía elaborar de May. Este me acuerdo que lo subieron despuesito, güey. De que fui a Laura Feliz, güey. ¿No? Que algo así comenté. De que iba a acabar la prepa. Y alguien de esos güeyes saltó un chiste parecido, güey. Que también la banda de Laura Feliz saca memes bien de alta calidad, güey. Luego he visto unos que suben de esos güeyes y están chidos, la neta, güey. Siento que se ve como ese estilo del chavo animado. Los dibujitos, ¿no? Se la rifaron, güey. Desbicho. Con el bicho quitó las cocas. ¿Y qué pusieron aquí en este? Unos, los chanchitos, ¿no? Y la nutrileche. Los chanchitos y la nutrileche, sí. Es como que una coca ching, es unos chanchitos y una nutrileche, ¿no, güey? Entonces, ¿ya has probado los chanchitos, güey? Sí, güey. Sí, yo la neta, ¿no, güey? Los chanchitos, ¿no? Antes los también eran esos y los bofitos, güey, que vendían en la... Los bofitos, güey. Yo creo que esos de los mini super de la licosa ya acompañaba a mi abuelita de morro, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, acá como a las 6, 7 de la mañana. Sí, muy temprano. Sí, güey, ya me lanzaba con ella, güey. Ya escogía la despensa, güey. Y de ahí un tamalito de dulce ahí con el... Ah, ¿sí te pasa el señor de sombrero que te va a pasar por el cantón, güey? Sí. Con ese señor, güey. Allá en la lechería, güey. Aquí alto meme que se rifaron aquí la banda con el CR7, güey. Sí, güey. Esa es lo que estabas diciendo hace rato, güey. Ah, güey, ¿o qué es con el jefe? ¿El de la combi? Paz. No, ¿qué? Lo que yo no haría porque el señor fuera mi padre, güey. El señor de la combi, güey. De los videos que he repetido más en mi vida, güey. El de la combi, güey. ¿El de la combi, güey? Sí, güey. ¿Te acuerdas un día que nos echamos como 5 veces al día casi diario, güey? Y nos apareció otra vez de que lo veíamos bien seguido. ¡Ay, montalo otra vez, güey! Eso dice, desde que me estuviste achingando, güey. ¡Ja, cabrón! Yo ni siquiera me muevo, pinche. ¡Ese huevo, mi pinche culo está chiquito! Sí, ese güey se la rifó a un mergue cerruco, güey. Y también no se valora mucho, güey, la labor de la señora. Que ella también le iba dando pie, o sea, no... Se queda callada, ese güey ya no dice nada, güey. Pues la señora se las iba apoyando así. Se las ponía adelantadas para que ese güey llegara a rematarla con todo, güey. Parecía como el Mike Salazar cuando le ponía acá los chistes al título ranchero, güey. Pero sí, el jefe, ese güey como que da varias bandas de saber dónde vive acá, güey. Y es el celebridad local, ¿no? ¡Ah, güey, usted es el ruco de la combi, güey! Se la rifó bien ver que ese pinche viejito cagado, güey. Y esos de combi, no mames, esas peleadas, nos ha tocado ver un putero, güey. Bien seguido hay de esas, güey. De señora con señor, señor con señora, güey. Señor y señora. Señor y señora, también hay un chingo, güey, enseguida, güey. A mí me tocó más una vez, nos tocó que se bajaran a rajar la madre por el lugar. Sí, ah, güey, no acabes tú. Ah, chingas a tu madre acá. Y se bajaron. Ah, pues ahorita donde se me para, güey. Pero se para y nos bajamos y nos rajamos la madre. Ah, güey, ¿o qué sí? Ya se bajaron. Ya, bien seriosito todo el cabello. Sí, una, sí, una, sí, una, sí, una, sí. Apilando el puño, güey. Pero si en las combis es un putero de cosas que no te tocan, ¿no? A mí me tocaba una ruca, güey, que la de la quebradora para arriba, güey, del cantón. Que siempre se, nunca pagaba la hija de la chingada, güey. Que se bajaba así, que se subía, que no, no pagaba acá. Y cualquier poco que se la llegaban a hacer, yo creo que la torcían. No, si yo ya te pagué. No, si se aferraba. Ya sabes que no tiene pena, güey. No, si yo ya te pagué, ya se bajaba y le valía verga, güey. Ya todos quedaban así. A mí, a ver, aplicó una ruca, güey. Ajá. Porque la andaba pidiendo a como a cuatro, güey, y no, y no le dieron, güey. Yo, es que diez pesos va a pagar mi pasaje. No, no traemos jefa. Y ya, yo dije, no, pues, si me los pide, a mí se los doy. Ajá. Espérame diez pesos, no ponen para mi pasaje. Entonces, una chupadita. Pégase una chupadita y va a haber hasta un veintón. Una chichida. Sí, la chicha izquierda que se ve más. Se ve más firme. Ya le di veinte, güey. Ay, gracias, hijo. Y ya abajo en la esquina, y pura verga, no pagó, güey. Ah, no mames, güey, a poco, güey. Hija de la verga, güey. Y ahora está igual a ser la misma, güey. No, es que sí, güey. No, pero ella ya en San Vicente, güey. Ah, no fue aquí en la casa. Ah, guapo. Hija de la verga, ya, ya qué haces, güey. Te lo aplicó bien verga, chile, güey. Pero esa banda que se la lleva. Luis y bandita, ya vamos a que ya no hay más memes, ¿no, mis santos? ¿Ya se acabaron? Bueno, ya acabamos este video. Si hay cosas que les hayan pasado en la copia acá, igual cuéntenos cómo está su desmadre. Y este, para seguir la plática acá en los comentarios, ¿no? Sus anécdotas de combi. Y si tienen memes, igual ya hacemos una segunda parte. Súbanlos ahí al grupo de los Erasmos. Súbanlo a su Facebook y nos etiquetan. De preferencia al grupo porque ahí es donde los revisamos todos. Y de ahí ya los subimos a nuestra página. Sí, así es. Se los robamos a ustedes. Les robamos su talento para después subirlos a nuestra página, señores. Pero muchas gracias por rifarse este video. Gracias por subir sus memes. Gracias por acompañarnos en este y todos los videos. Nos vamos a esperar nomás a que lleguemos al medio millón de suscriptores. Ahí está. Ya le vamos echando ganas y la bandita así se va suscribiendo, ¿va? Sí. Se va suscribiendo al medio millón de suscriptores. Les dejamos ir todo el especial para que lo vean, bandita. Así que gracias por su apoyo. Gracias por seguir dando sus likes. Gracias por seguir comentando. Si llegaron hasta acá, que comenten este... Hashtag viejito de la combi, ¿no? No, no, no. Viejito de la combi si llegaron hasta este nivel. No, no, no. Diabética tiene la naranja. Nalgas diabéticas. Nalgas diabéticas. Hashtag nalgas diabéticas, ¿no? Que comente aquí la banda para saber que llegaron hasta el final del video. Y le vamos a dar corazón a todos los que hayan llegado al final del video, mi gente. Así que pongan el hashtag nalgas diabéticas. Banditas, gracias por acompañarnos. Gracias por seguirle. Sigan viendo nuestro contenido. Suscríbanse. Suscríbanse para llegar al medio millón. Y toquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevo video. Gracias por mandar sus memes. Gracias a toda la bandita que hizo estos memes y igual está viendo acá este video. Y ya se la saben. Ustedes sigan echándole el certificado de humildad, bandita. Y pues aquí de paso les dejamos unos videitos para que continúen el maratón, mis santos. Este, ¿qué te parece aquí? El stand-up, el stand-up que hicimos en San Vicente de Chicoloapan. Y aquí. El del hi-fi de tus fotos, ¿no? ¡Ah, güey! Reaccionando las fotos, mis fotos viejas del hi-fi. Eso está bien humillante, pero ya. Ni pedo, arrímense los banditas de cámara. Y aquí paso que se suscriban aquí en medio.